El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. ¿Cómo estamos con la transmisión por Facebook Live? Con Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y Juan Diego Rojas en el Control Master de Emisión. Comenzamos con las noticias más importantes del día, pero por favor, primero, vamos a hacer lo que les pido siempre, que le den compartir. Si a usted le dan compartir, usted nos hace crecer, porque sus amigos, sus contactos en Facebook también van a ver impacto cuando usted le dé compartir. Es un favor que le hace también a su familia, porque hay familiares que quieren saber lo que pasa en Colombia, en Bucaramanga y en el área metropolitana. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Florida Blanca comenzará el Bike Week en Florida Blanca 2018. Faltan pocos días para que empiece el gran evento de motos en el año. Faltan 14 días para que a Bucaramanga y a Florida Blanca lleguen más de mil motociclistas Harley Davidson y de alto cilindraje. ¿Qué tal amigos? Cordial saludo, soy William Bolívar de Harley Davidson. William Bolívar de Harley Davidson, Medellín. El presidente nos presenta las más espectaculares motocicletas como la Street Bowl, una Cafe Racer también y la Street Bowl, la Street 750, una moto de calle para la ciudad. Sobre todo estos espectaculares motores, Milwaukee. 15 de mayo, alrededor de las 4 y 4 de la tarde. En Bogotá, enérgica policía de tránsito no se la perdonó a taxista que desde hace casi un año prestaba el servicio con tarjeta de operación vencida. Le echó el taxi a la grúa y para los patios. ¿Por qué, amigo? Porque no ha pagado seguro, porque está atrasado. En Florida Blanca comenzaron los cierres viales por las obras de pavimentación del tercer carril desde Lagos 2 hasta el centro comercial Caracolí. Atento a los cambios viales, pide el agente Henry Peña. Bueno, y esta es una de las grandes innovaciones que tenemos para este año, para la Feria de las Dos Ruedas. En Medellín, Giro Motos presentó en la Feria de las Dos Ruedas la Triller 250 centímetros cúbicos, la mejor moto con reacción, fuerza, potencia y la única 250, con frenos ABS, la única con cuatro años de garantía o 50 mil kilómetros. En la vía Matanza, California, está cerrada en el muelle por derrumbes. Los vecinos y residentes de los dos municipios dicen que aún no han destapado la vía. A pesar de que la contaminación de la Lizama ocurrió ya hace dos meses... En Barranca Bermeca, el pescado barato en el muelle por creciente del río Magdalena no está contaminado. Por derrame de cruz en la Lizama, por eso los pescadores invitan a que vayamos a comer o a comprar pescado barato. A esto se suma la creciente del río Magdalena. Hoy queremos recordarle a los vehículos el respeto por las cebras. En Bucaramanga, respetemos las cebras o pasos peatoriales para disminuir víctimas fatales. Todos hacemos parte de la vía, cambiemos la ciudad, tú puedes cambiar de actitud respetando. El peatón verá limitada su movilidad. En Bucaramanga, la policía le cayó a depósitos donde comercializaban ilegalmente medicamentos. Aquí les mostramos cuántos incautaron y cuáles eran los supuestos potencializadores sexuales que no servían para nada. En Bucaramanga, estas tres ratas viejas que llegan a la plaza de Mercado Central, le sacaron el elemento del valor del bolso de una compradora y la dejaron sin para el mercado. En Bucaramanga, este par de ratas de la ñere X, 115 color azul de placa ZLY 43A, robaron celulares, dinero y documentos en el barrio Campohermoso, los están buscando. En Bucaramanga, el grupo manejado ofrece cursos para aprender a conducir carro o moto con instructores respetuosos y profesionales, según el presidente de la organización, Víctor Manuel Mancilla. En Bucaramanga, grave accidente en la carrera 24 con Boulevard Bolívar, el conductor de una camioneta doble cabina, que con sus acompañantes iba borracho, huyó en un taxi cuando causó el accidente y dejó gravemente a la conductora del SPAR. En Quirón, así recupera la plata, la droga, esta viciosa que, armada con pico de botella, agredió a otro vicioso en el barrio El Consuelo. En Bucaramanga, cliente con video denunció a Jumbo Cabecera por publicidad engañosa al violar la ley o código del comercio, en donde decían que por compras superiores, a una publicidad, perdón, a 400 mil pesos, le daban bonos de descuento por 300 mil y cuando los clientes fueron a hacer efectivo el bono, esta cajera lo retuvo, pero tuvo que entregarlo cuando la policía llegó a exigirle que respetara al cliente. En Florida Blanca, otra pelea de ñeras a la salida del colegio metropolitano, les vamos a mostrar aquí el impacto. En Bucaramanga, otra vez con falsos correos de fotomulta, roban información electrónica en Bucaramanga y estafan a ciudadanos. ¡Ojo! Que a usted no le pase. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Hero, la vuelta es otra. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. En este mes de las madres, ven y disfruta de las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas para damas, equipamiento y lo mejor en máquinas eléctricas y artículos deportivos. Visítanos. Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Miren, muéstrame la primera imagen. Donde faltan 14 días para que en Bucaramanga empiece este gran evento de motos custom y alto cilindraque. El Florida Blanca Bike Weekend 2018. Ahora veamos el video en donde se van a concentrar más de mil motocicletas de custom y alto cilindraque que van a llegar a esta ciudad. Aquí en Florida Blanca van a llegar motociclistas de Pereira, de Bogotá, de Manizales, de Armenia, de Ibagué, de Tunja, de Pasto, de Zipaquirá, del norte de Santander, de la costa atlántica, de Mangangué. También van a llegar amigos de Montería, de Barranquilla, de Cantagena, de Santa Marta, de Aguachica, de San Martín, César, de Barranca Bermeca. Y las motos que hay más de 150 motos custom y alto cilindraje, solo custom, más las otras 180 que hay de alto cilindraje, pues esperamos que también asistan y apoyen este gran evento que tenemos en esta ciudad. Del 3, 4, 1, 2 y 3 de junio. De faltan 14 días. Suzuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado. Venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento. Comprando cualquier referencia en Suzuki Mundo Cross de la Carrera 15, calle 24, esquina en Bucaramanga. Mayor información al 652-1460. Dos al pecho y uno arriba, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, quienes están con nosotros ya compartiendo y quienes están anunciando que están conectados con impacto a través de Facebook Live. Quienes comparten y reaccionan Enrique Pimiento, César Pérez, Luz Aurora Lizarazo, Luz Méndez, Carlos Eduardo Rodríguez, Jonathan Plazas, Wilson La Torre, María Elena Leiton Leiton, Mayra Rodríguez, Alex Vidal, Sergio Chaparro, José Ángel Ardila Rincón, Miriam Rodríguez, Héctor Vladimir Franco y Juan Barajas Gómez. Desde anoche hay muchos que están compartiendo también y que no alcanzamos a saludar. De todas maneras vamos a saludarlos aquí en impacto. El presidente de Harley Davidson Medellín, mi amigo William Bolívar, nos va a mostrar cuáles son las espectaculares motocicletas que también ustedes podrán ver y comprar la que más les guste para que la vean aquí en Bucaramanga porque las van a traer y seguirla del próximo 1, 2 y 3 de junio en el Centro Comercial La Florida. Veamos cuáles son las motos. William Bolívar, muéstrenos la Street Ball, la Street y la Cafe Racer. ¿Qué tal amigos? Cordial saludo. Soy William Bolívar de Harley Davidson y hoy queremos mostrarles a todos ustedes nuestro excelente inventario en estas espectaculares motocicletas 2018. Ediciones aniversario, ediciones especiales y lo último, con la tecnología de Harley Davidson, sobre todo estos espectaculares motores Milwaukee A. Vamos, para mostrarles lo que tenemos. Muy bien, y comenzamos con esta espectacular motocicleta Saftail, Street Bob. Es una moto maravillosa, con un motor de 1,745 centímetros cúbicos, 4 válvulas por pistón. Es una moto inmensamente cómoda, muy accesible al bolsillo, porque la tenemos en 66 millones 800 mil pesos. Es decir, que una persona que desee esta moto con un 10% de cuota inicial puede perfectamente adquirir esta moto y con bajos pagos mensuales. Como la ven, es una moto con un estilo retro, muy cómoda, viene solo rider como tal, pero de igual manera puede tener su sillín atrás de forma tal que puedan compartir las parejas y disfrutarla. Tiene frenos Brembo de última generación, lo que la hace una moto inmensamente segura. Las motos Harley Davidson, gracias a Dios, tienen cero índice de robo en Colombia a la fecha. Los rines que tenemos son rines, digamos, retro, los rines de radio. Es un tipo de rines que le da ese look, igual que el manubrio, que es tipo Gangbuster, lo que permite ese look retro, ese look de banda. Esta es pues la Street Bob 2018 con su espectacular motor Milwaukee 8. Pasamos a esta Cafe Racer. Esta es una motocleta Cafe Racer que tiene 1.200 centímetros cúbicos de potencia, tiene su handlebar inclinado, tiene frenos Brembo aireados y balanceados, tanto al frente como atrás. Además son frenos de competencia, tanto al frente como atrás. Su posición como la ven para los posapiés, son precisamente inclinados, lo que permite que se utilice para versión de carreras. Esta moto viene con una sola silla lumbar y racing, de forma tal que podamos proceder con lo que tiene que ver para competencias especiales. Pasamos entonces ahora a otra motocicleta que es una moto muy urbana, es la Street 750. Es una motocicleta que tiene enfriamiento por agua, tiene también en adición a eso enfriamiento por aire y el control electrónico. Es una moto que, mejor dicho, para el tema urbano es la respuesta perfecta, supremamente ágil y muy económica. Esta es una motocicleta para feria de 37 millones 800 mil pesos. Es una moto que verdaderamente cumple con todo, trae su carenaje, trae su radiador de enfriamiento aquí por agua también, y por supuesto es inmensamente cómoda para los temas urbanos. Vamos a pasar ahora por aquí al centro del espectáculo y les queremos mostrar, señoras y señores, esta increíble motocicleta. ¡Hey! ¿Qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero, Daniel Felipe Alvarado Velázquez para los televidentes que nos están comentando y compartiendo desde anoche. Saludos a Hernán Ortiz, Cristian Plata, Leonor Rojas, Luis Antonio Chaparro, Esperanza Gutiérrez Rueda, Gustavo Rodríguez, Joel Carrillo, Julieta Astro, Olga Solano, Héctor Almeida, Efraín Quintero, Jorge Darío Suárez, Javier Campos Forero, Fabio Álvarez, Lady Arias Flores, Sandra Soto, Olga Meri Sanabria y Wilfredo Martínez. Muy bien, excelente. Gracias a todas esas personas que están compartiendo. Más adelante vamos a ver los que nos han compartido hoy en este momento. Ahora sí vamos con Bogotá. En Bogotá está policía enérgica. El taxista pensó grabar un video diciendo que era que la policía estaba abusando de ella, de él, pues. Pero resulta que la policía le salió al video. ¿Cómo así? Usted dice que yo le estoy violando la norma. Bueno, aquí usted que está violando la norma, tiene la tarjeta de operación vencida hace un año. ¿Usted qué quiere? ¿Qué es lo que está denunciando? Está responsable, no tiene los seguros, no tiene nada. Entonces le echó el taxi para, grúa para los patios. Policía recha. El 15 de mayo, alrededor de las 4 y cuarto de la tarde, tengo mi tarjetón puesto ahí. La señorita me dice que no, pues debo el tarjetón. ¿Y no tiene el tarjetón vigente? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Sí, señora. Porque hace un año el señor no está autorizado por su empresa. ¿Por qué mínimo? Porque no ha pagado seguro, porque está atrasado, porque no tiene plata. Lo mismo de siempre. Un tarjetón es que no se lo autoriza como taxista para conducir un vehículo, no la licencia de conducción. La licencia de conducción vehículo único lo puede tener cualquiera. Hasta yo la tengo. Pero usted como taxista lo certificó un tarjetón. ¿Sabía eso? Sí. Y entonces, ¿por qué no está vigente? Pues ahí están los precios. Porque está en el año 2017, mes de agosto. ¿Qué tiene usted que responder hacia eso, señor? Pues que no he pagado la seguridad social. Los seguros que los tengo al día. No, porque los seguros no los paga usted, el dueño. Exactamente. La seguridad social de usted no está certificado en la empresa taxi, aeropuerto para conducir un vehículo taxista. Qué bien. Me encanta una policía así enérgica. Y es que muchos se equivocan. Muchos dicen que no, que es que los ciudadanos están abusando. A mí una señora, no voy a decir el nombre de la señora, por supuesto, me envió un video en donde dice que unos agentes de tránsito de los cepos están abusando contra ella. Que le pusieron un cepo al carro y que la camioneta de los cepos está mal parqueada. ¿Y cómo así? ¿Y por qué está mal parqueada? Porque está colocando los cepos. Ah, pero no quería que le pusieran el cepo. Está en lugar prohibido para parquear. Entonces, ¿por qué no dice prohibido parquear? Entonces, se parquea donde quiera. No, no. No, es que en la norma dice que usted no puede parquear, estacionar en espacio público, así sea, frente a su casa, en el barrio que usted quiera. Ahí no puede dar el carro o la moto. Entonces, ¿por qué dice que la están abusando? Lo que pasa es que tenemos que ser cultos, respetuosos de las normas de tránsito. Y cuando yo adquiero una licencia, yo me comprometo a conocer y a respetar las normas de tránsito. Pero si sacaron el pase, se lo entregué a un domicilio, o se lo sacaron en un tamal, no grave. Hay que respetar las normas de tránsito. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. ¿Quiénes están compartiendo? ¿Quiénes están comentando? Quienes comparten María Cecilia Palomino, Julio Velázquez, Raúl Isa Sánchez, Jamaica Murcia, Luis Forero, Adrianita Ortiz, Jordi Pérez, Carlos Adrián Garzón, Valderrama Uriel, Félix Daniel Santos Rondón, Nini Joana Moreno, Ana María Ruiz, Jorge Omar Medina Beltrán, William Cáceres, Gustavo Mancilla, Antonio Villaprado, y Margie Esperanza Borges de la Veterinaria Maracua. Qué bien, señor Antonio, muchas gracias. El español, el amigo español que tiene la Veterinaria Maracua, donde te atienden todos los animales, todo lo que vos necesitéis, allí mismo lo tendréis. Saludo para mi amigo Antonio, muy amable, el español que está en la sintonía a esta hora. Vamos con más noticias. Vamos con Florida Blanca. ¿Cómo comenzaron algunos cierres viales? Debido a que... Nos vamos con la tres. ¿Cómo comenzaron algunos... Este pendiente. En algunos cierres viales en la autopista Florida Blanca a Bucaramanga, en el sector de la estación de Lagos, hasta el centro comercial Caracolí. Esté atento, porque van a comenzar también las obras del intercambiador de Papi Quiero Piña y el intercambiador de Fátima. Van a haber cambios viales. ¿Qué dice nuestro amigo de la gente de tránsito, Henry Peña? José, a la hora le informo, el carril de la autopista que lleva el sentido Florida hacia Bucaramanga, está interrumpido ahí en la salida del barrio Lagos 2, debido a que ya están esto... Están esto sellando ya lo que es la vía, están poniendo el pavimento y entonces están utilizando el carril exclusivo para que dejar constancia y me hagan a favor ustedes informe esta noche en su noticiero y los demás compañeros del grupo tengan conocimiento de lo que está sucediendo aquí en el municipio de Florida Blanca, Santander. Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción. Un colchón C30 pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos. cómprele a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero al señor Antonio del Español de Maracua, la empresa de veterinaria que a usted le ayuda con el tema de sus mascotas. ¿Dónde está ubicada? Porque ya me están preguntando los televidentes. Maracua está ubicada en la avenida González Valencia con calle 50, antes del semáforo a mano derecha, ahí en el edificio está Maracua. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en Medellín, Giro Motos presentó en la Feria de las Dos Ruedas una espectacular motocicleta que es la única moto en Colombia de cilindraje 250 que tiene frenos ABS. ¿Usted sabe qué frenos ABS? Si no lo sabe, averigüe, porque frenos ABS es que frena equitativamente con solo frenar, sin tocar los dos frenos, con uno solo que usted toque, le frena la llanta de adelante y atrás en su proporción para que la moto no se atraviese y todo. Y es la única que ofrece cuatro años de garantía o 50 mil kilómetros. Si a la moto le pasa algo, mecánico, técnico, eléctrico, la moto se la cambia, le dan una nueva o se la arreglan. Bueno, y esta es una de las grandes innovaciones que tenemos para este año para la Feria de las Dos Ruedas, la Triller 200 centímetros cúbicos. Esta viene a innovar. Viene con varias cosas bastante diferentes y bastante modernas. La primera con mucho más potencia. 18.15 caballos de fuerza, 17.15 de torque. Tiene una muy buena relación, potencia-fuerza. Adicional, viene con monosuspensión ajustable a siete posiciones. Totalmente diferente, totalmente ganadora. Y como lo ven, un tamaño más robusto. Viene con freno ABS delantero, que nos brinda mayor seguridad, sobre todo en esos terrenos húmedos. Cuando llueve mucho, vamos a estar mucho más seguros de que no vamos a tener ningún accidente. Farola, tipo lobo, con un diseño bastante agresivo y totalmente robusta. Es una moto totalmente robusta, totalmente ganadora. Llanta trasera más ancha para darle mayor seguridad. Y total confort por su sistema de suspensión. Esta es una moto totalmente ganadora. La vamos a tener muy pronto en los puntos de venta. Muy pronto en los puntos de venta va a estar esta motocicleta, que es totalmente ganadora y va a ser muy fuerte en el segmento de 200 centímetros cúbicos. ¿Cuánto estaría llegando al precio público? No te puedo dar un precio aproximado. Digamos que no les puedo dar un precio aproximado al público. Pero muy pronto lo van a saber porque no estaría bien darles algo. Pero va a estar a un precio bastante accesible y con tecnología giro. Y recuerden, con cuatro años de garantía o 50 mil kilómetros que no lo tiene nadie en el mercado. Thriller, 250 centímetros cúbicos. Motas a 250 centímetros cúbicos. Monochov. Fuera de eso, con frenos ABS en ninguna moto. Y fuera de eso, cuatro mil kilómetros o cinco años de garantía. No, esa vaina es un regalazo. ¿Dónde está Giro Motos en Bucaramanga? Giro Motos en Bucaramanga está en la carrera 22 y en Alcomprar. Desde la carrera 27 con calle 34, perdón, 35 y 36 y en la carrera 27 con calle 53. ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta. Por eso conocé las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Sí, señor. Con Giro, la vuelta es otra. En Alcomprar de la carrera 27 con calle 35 y 36 y en Alcomprar en sentido norte-sur de la carrera 27 con calle 53. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo está cerrada la vía Suratá-California. ¿Por qué razón? Matanza, Matanza, Matanza Suratá. ¿Por qué razón está cerrada? Pues porque hubo un derrumbe y todavía no hubo un despejado. Eso es donde uno dice ahí, oiga, ¿qué gobernador de Santander tenemos? Gobernador que no está listo para las emergencias y el secretario de infraestructura del departamento, ¿qué? Necesitamos gente y gobernantes que sepan gobernar, que estén pendientes de la ciudadanía. ¿Cómo en elecciones iban y prometen tantas cosas, tantas pendejadas y no hacen las cosas correctas? Por eso, mire cómo está la vía. Fotografías, por favor. Esta fotografía, vea, corresponde a esta mañana. Derrumba, derrumbada, amaneció esa vía entre los municipios de Matanza y Suratá, totalmente bloqueada y todavía no habían abierto paso porque no hay maquinaria trabajando en la zona. Esperamos que según Televidente a esta hora nos pueda informar que ya está abierto el paso, pues que lo haga para volver nuevamente a decirles al gobernador de Santander y al señor secretario de infraestructura Mauricio Mejía que hombre, que trabajen, que no sean acabacalzones, que gobiernan un pueblo para, para, para qué, para servirle al pueblo, no para servirse a ellos ni para que el pueblo les sirva a ellos. Todos los motociclistas compramos en Santander y Ana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santander y Ana de Cascos, carrera 18, calle 48, esquina. Sí, señor, Santander y Ana de Cascos, parrillas, defensa y lo impermeable, vaya hasta los impermeables, desechables, se los venden allá en Santander y Ana de Cascos. Vamos con más noticias. Miremos ahora cómo en Barranca Bermeja hay pescado barato, pescado rico, hay bocachico, hay blanquillo, hay libranches, hay todos los pescados, no sé si hay bagre, porque estamos en época de veda de bagre, pero ¿qué dicen los pescadores de Barranca Bermeja? Enlace, noticias y telepetroleo. A pesar de que la contaminación de la Lizama ocurrió ya hace dos meses, las repercusiones en las ventas de los pescados aún se siguen presentando en Barranca Bermeja. Pues hay un poco regular, pero siempre se vende. Está barato, pues todavía dicen que está contaminado, pero no, ya no, está bueno. A esto se suma la creciente del río Magdalena en el sector del Muelle, que ha obligado a los pescadores a asinarse en un extremo de este lugar, reduciendo así sus ventas. Pues un poco, pues porque la gente en vez de las pasan a champas y las mojan, entonces no recuestan casi a comprar. Los pescadores extienden la invitación a la comunidad de Barranca Bermeja a apoyar el comercio local. Bocachico y Blanquillo, Pacora, Mojarra, pues haya 500 a 1000 y el más grande a 2000 pesos. Claro, que diga que venga el pueblo barranqueño a comer pescado barato, que está barato. La pesca ha sido una de las actividades tradicionales más antiguas que se han utilizado en Barranca Bermeja para obtener alimentos y generar ingresos. ¡Gracias! Bueno, seguimos el impacto, ya saben, evento en Florida Blanca. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, quienes están compartiendo impacto en este momento y díganos. Quienes comparten, Gabriel Durán, Diego Forero, Jackson González, Oscar Orlando Ramos, Carlos Tapias, Nancy Sandoval, Andrew Torres, Jenny Cárdenas, Sergio Chaparro, Sandra Lucía Silva Bounza, José Luis Castellanos, Marta Pico, Cleo Jaime, Xavier Cepeda, Julio César Vesga Borges, Anderson Durán, Rosalbita Caballero y Liceo Eduardo Castillo Roa. Muy bien, ya todas esas personas se están compartiendo. Gabriel Durán también está en sito, Lilia Díaz. También está Jenny Cárdenas, Hugo Sánchez, Jenny Cárdenas. Siempre he visto tu programa, me encanta, dice Jenny Cárdenas. Muchas gracias. Alina Jiménez, Carlos Andrés Moyano Herrera y muchas personas que nos siguen viendo. Muchas gracias. Esperamos que los amigos que nos están viendo en Suratá y en Matanza nos digan cómo está la vía, si ya está abierta y si se ha derrumbado más aquí en el sector del Tona, en donde prácticamente está la vía que se va, que quedan incomunicados. Falta acción en el gobernador. Bueno, vamos con más noticias del impacto. Vamos con esta noticia. Miremos ahora cómo en Bucaramanga la dirección de tránsito a cargo de Germán Torres Prieto nos pide que respetemos las cebras, que las cebras son para los peatones, porque hay algunas remulas, sobre todo motociclistas y taxistas, que ven que está la cebra y hay un espacio para las motos y no respetan el cajón de los motociclistas. Y motociclistas que se meten por el cajón y van a tocar la cebra cuando todo el mundo está así. Oiga, yo no sé si es que son brutos, bestias, remulas o qué, porque eso no puede uno estar de esa manera tan inculto. Sabemos que la norma de tránsito dice que debe estar hasta la línea, no pisar la cebra. Y hay gente que pisa la cebra normalmente. ¿Qué incultura la que se da? Y por eso yo estoy de acuerdo que hayan cámaras de fotomultas en los semáforos para que lo sancionen. Darle a los vehículos el respeto por las cebras. Actualmente a los peatones les exigimos no arriesgar su vida y pasar por las zonas correspondientes. Pero si como motociclista o conductor de automóvil invado este espacio, el peatón verá limitada su movilidad. Está en cada conductor hacer un análisis de la situación y obrar coherentemente. Hoy queremos reír. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto, profenal de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto. Diana Pereira, mi prima, está en la ciudad de Bogotá con su esposo. Muchas gracias. Pero Daniel Felipe Alvarado, ¿quiénes están compartiendo en las redes sociales en Facebook? Aparten Oscar Orlando Ramos, Anderson Durán, Esperanza Balbuena, José Enrique Rojas Cáceres, Gabriel Durán, Liliana Díaz, Jenny Cárdenas, Hugo Sánchez y, otra vez, Anderson Durán. Edgar Villamizar Gómez también nos está sintonizando en este momento. Gracias, Edgar Villamizar Gómez, Jenny Cárdenas. ¿Quién? Jenny Cárdenas, que dice, hola, mi José lindo, gracias, mujer bonita, que a esta hora nos sintoniza. Vamos con más noticias. Miremos ahora cómo la policía le cayó a los depósitos de drogas, depósitos de drogas o en los centros comerciales, había unas supuestas tiendas, dizque, de productos naturales. Y cuando fueron a mirar, son puras aguas, puras harinas, puras pastillas, cápsulas llenas de harina y otras cosas que no se envían para nada. Potenciadores sexuales que tampoco servían para un carajo, porque los tipos se tomaban eso para responder como machos y quedaban como niñas o como niños, adolescentes o como gays. Grave, grave por esa razón, porque era que no se le estaban las pastillas sirviendo. Estaban vendiendo unas pastillas, dizque, de vitacebrina muy baratas en algunas partes. Vitacebrina que también era falsa. Pastillas de todas falsas. Vea, la policía fiscal y aduanera le cayó a todos esos y decomisaron 5.640 unidades de medicamentos, suplementos dietarios, o sea, dizque para bajar de peso, dizque para potenciar los músculos, otros dizque para ganar músculos y eran puro chiviado, todo chiviado. Lo que estaban vendiendo. Estaban vendiendo hasta unos tipos, crisiculturistas acuerpados, dizque una vaina de droga, unos anabólicos que son para que uno le mete a los caballos o le mete al ganado para que los toros se pongan bravos para servir a las vacas o para que el ganado engorda y poderlo vender luego al mercado. Y le estaban metiendo esos anabólicos. Y también estaban vendiendo potencializadores sexuales que no contaban con la documentación. El INVIMA incautó 46.500 unidades. Y sabe toda esa mercancía en cuánto estaba lo dada en 58 millones de pesos. ¿Qué dice la policía sobre este tema? ¿Qué dice el señor comandante de esta institución? Sobre esta incautación, cómo se dio y en dónde se dieron todos estos operativos y qué fue lo que decomisaron. ...con los requisitos para estar en el territorio nacional aduanero. Igualmente, por parte del INVIMA, realizaron la incautación de más de 46.000 productos que no cumplían con registros sanitarios, etiquetado, y además algunos de ellos tenían vencimientos caducados. Dentro de los tipos de productos que se aprendieron e incautaron están suplementos dietarios, productos fitoterapéuticos, productos homeopáticos, productos como potencializadores sexuales, entre otros. Bueno, el valor comercial de estos productos superan los 58 millones de pesos. La recomendación a la comunidad es que compren esta clase de productos en lugares autorizados donde puedan tener algún tipo de garantía, ya que puede constituir un problema para la salubridad pública. sellados, el etiquetado, que tenga registro INVIMA importante y obviamente, pues, comprarlos en lugares autorizados. En Spa Aesthetic Center, tercer piso del gimnasio Fitform, carrera 27, calle 32, tratamiento reductor más un mes de gimnasio por tan solo 350.000 pesos. Aproveche esta gran promoción por tiempo limitado. Vamos con cámaras y alarma Lancet, las cámaras que usted debe comprar en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, porque usted no es simplemente que está comprando una cámara, está comprando una alarma para que la alarma le identifique cuando un rata esté robando un control de acceso. Pero mire, con estas cámaras, mire a estas viejas ladronas en la plaza de Mercado Central. Tres, escuchemos el audio de lo que dice la señora que denuncia cómo robaron estas tres ratas gordas y viejas a otra señora que estaba comprando en la plaza de Mercado Central. Pero la gente se da cuenta y no denuncia. Esta, viene esta, viene esta y viene otra ahorita, mire cómo le toca el bolso. Tocó el bolso, a ver, ahí se la rincona. Mire, esta también es cómplice, es esta boba. Tocó el bolso. Miren las manos, miren las manos. Miren esta como le tapa ahí, esperando que la otra robe. Y esta de negro también, la que está acá. Miren las tres. Mira, para el periodista soy yo. ¿Está bien, miren? ¿Dos cremas que tengo? ¿Tienes para hermanar? No, 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 pobrecina. ¿Cuál? Miren la rata que está con el bolso de cuadros, no es como con el bolso de ella lo mete, lo mete hasta que le saca las cosas a la señora que está mercando ahí. Se hacen las acosadas de que hay gente y esta rata que está aquí en la parte de abajo de la pantalla es una rata. La otra rata de negro que está mirando cómo es que está robando. Esas son viejas que entretienen, que llegan a robar. Todas esas viejas hace falta darle una buena leñera para que aprendan a robar. Yo creo que la mejor leñera es partirle los dedos o machucarle las uñas y ponérselas moraditas, pintárselas de color morado. Pero pintárselas con un martillo para que le queden bien bonitas a todas estas ratas miserables que fueron grabadas gracias a las cámaras de seguridad y alarma lancet que compran los televidentes de impacto y que compran todos los comerciantes. Allí ya se consumó el robo, ya la vieja práctica, ya la robaron a las señoras y ya las viejas arrancaron, las viejas ratas. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Está transmitiendo aquí en la parte de abajo, dice compartir. Enseguida le dice compartir en grupos. En el último bloquecito a la derecha le dice compartir en grupos. Y usted le da clic, clic a todos los grupos para que a los que usted pertenece también vean impacto. Daniel Felipe, ¿quiénes son esos que están compartiendo juiciositos? Comparten Sandra Soto, Olga Meri Sanabria, Wilfredo Martínez, Jacqueline Pacheco, Diego Ribeiro, Feizal Mantilla, Móvil Rueda, César Rueda, Fernando Martínez, Juan Carlos Esmalbach, Sergio Salcedo, Yasmárez Jiménez, Ortiz Calderón Andrés, Edwin Caballero Pineda y Socorro Prada. Muchas gracias a todos esos televidentes que siempre comparten. A Hugo Sánchez, a Jenny Cárdenas, a Anderson Durán, que también está en la sintonía. Díaz, José, lo que hace falta es una página donde se puedan subir fotos y videos, publicar los estos individuos que incumple la ley y no quieren ser criticados por la comunidad que se comporten. Sí, hermano, vamos a hacerlo. Tenemos un fanpage que se llama José Velázquez Pereira, pero página, no el perfil de José Velázquez. Héctor Bradimir Flanco, que dice, por eso no se puede ir a la Plaza de Mercado del Centro, sale más caro. Sí, lo roban. Diana Pereira, Toño Arcángel en Cali, mi hermanazo, un placer saludarlo. Siempre está en la sintonía. Lo mismo Adelina Jiménez en Cabimas, Estado Sur y Venezuela con Papachibudo. Que Dios quiera que hayan elecciones en Venezuela, pero que no vote nadie y que definitivamente nadie avale a Maduro y que los otros candidatos. Imagínense, aparece un tarjetón con 10 veces la foto de Maduro y fuera de eso, los otros que son candidatos que están compitiendo con Maduro son los que le paga a Maduro para que aparezcan ahí y querer aparecer bien, que es una democracia. Pero son empleados de Maduro también. Maduro les paga toda la campaña increíble como es en Venezuela. Anderson Durán también está en la sintonía. Bueno, hay un muchacho Anderson Durán que dice un comentario de cosas, pero yo no estoy de acuerdo con él porque no sabe comentar, la verdad, me disculpa. Bueno, vamos con noticias entonces para todos los televidentes que a esta hora nos están viendo en todas partes del mundo. Veamos ahora cómo en Bucaramanga el grupo Manejar le ofrece a todas esas personas que no saben conducir que aprendan a manejar, a las mujeres que son nerviosas para que aprendan a manejar, a los muchachos que recién quieren aprender a manejar, recién tienen 18 o 17 años y quieren tener la licencia. Que aprendan a manejar, pero con el grupo Manejar donde hay instructores que son cristianos, gente respetuosa, porque muchos instructores de las escuelas de conducción les piden los teléfonos a las señoras, a las muchachas y hay unos que son depravados también y hasta los muchachos les piden el número del celular. Pastor Víctor Manuel Mancilla, del grupo Manejar, ¿cuál es la escuela que manejaban este tipo de licencias y donde se puede aprender a manejar y no solamente eso, sino que también le ayudan a sacar la licencia? Bueno, José, el grupo Manejar es un grupo empresarial cristiano, tenemos oficinas aquí en Bucaramanga, también tenemos oficinas en otras ciudades del país, contamos con varias unidades de negocios, entre ellas tengo lo que dicen Escuela de Comunicación Autoclas, Autoclas es una de las mejores escuelas del departamento de Santander, contamos con un muy bueno vehículo vehículo y también instructores, instructores con mucha experiencia y sobre todo instructores cristianos, para que aquellos que van a conocer un vehículo tengan la tranquilidad de que las personas que van a conocer esos vehículos, que los van a escribir en cuanto a la producción de vehículos, haya respeto, haya esa seriedad que se requiere, esas personas que van a estar al lado de alguien enseñándole a conducir. O sea que los hijos, las esposas o las hijas pueden estar tranquilas de que van a ser respetadas y van a aprender mucho. Sí, yo creo que es importante que la persona que vaya a instruir en la conducción de vehículos sea para que nuestras esposas, para que tengan una buena oral y buena ética, en este caso nosotros a conducir un vehículo, que conozcan de cómo enseñar a conducir vehículos, el respeto que haya para la persona que se ponga al lado de él para que se le instruye la conducción. ¡Gracias! Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, miren este accidente en el cruce de la muerte, ¿dónde es? En el Boulevard Bolívar con Carrera 24, donde le hemos rogado insistentemente al director de tránsito que se ponga de acuerdo con el contratista que construye el mesón de los pícaros, el intercambiador, para que esa vía, por lo menos ese separador lo cierren. Y si no lo cierran, que le coloquen unos volardos, que le coloquen una vaina para que la gente no pueda hacer el cruce a la izquierda, ni subiendo ni bajando, porque se convierte en un peligro. Una conductora iba bien, pero un desgraciado de una camioneta se comió el pare. Además de que se comió el pare, todos los ocupantes de la camioneta, eso ocurrió a las 12 de la noche y 10 minutos, iban borrachos. Iba tan picho de la pelea el conductor, que apenas ocurrió el accidente, dejó la conductora ahí, 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 arrancó, se subió un taxi y se fue, dejó abandonado el carro. Mira el video. Bueno, aquí se ve cuando en la camioneta de esta doble cabina, se comió el pare de la carrera 24, y allí mismo por el boulevard bajaba una señora que iba para su casa, una madre de familia, en un Chevrolet de Spark, y le pegó fuertemente por el lado de la conductora que dolida, casi que sale por la ventana, mejor dicho, del totazo. Tuve una lesión en el cuello gravísima, la señora está inconsciente y los conductores de esa camioneta, los ocupantes, iban totalmente borrachos. Pero más borracho iba el conductor que como todos los cobardes que cometen un delito o que violan la ley y salen corriendo. Fue tan cobarde que se escondió, se sacó en un taxi. Pero ya en los próximos días, vamos a pasarles el video, la imagen, porque ya Tránsito nos va a entregar las fotos, y el nombre del conductor de la camioneta, quién la iba manejando. Porque se voló para que no le hicieran la prueba al Coleimi, para que no lo identificara, pero iba borracho. Suzuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado. Venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento. Comprando cualquier referencia en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15, calle 24, esquina en Bucaramanga. Mayor información al 652-1460. Seguimos en Impacto. Dos al pecho, uno arriba. Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales. ¿Quiénes comparten Impacto? Quienes comparten Oscar Pérez, La Vela Cebichería, Paola Arisa, Vladimir Rojas. También comparten Henry Eduardo Parada, Juan David Rojas, Diego Forero, Marlon Villamizar. Comparte Oscar Orlando Ramos, Anderson Durán, Edgar Villamizar, Centella Centella, César Pérez y Jackson González. Muy bien, César Pérez está en los Estados Unidos. Muchas gracias a este hombre de Dios, que es jarlista, que nos acompañó en Medellín. Esperamos, tenemos el evento de Medellín del 1, 2, 3 de junio. 3, 4, 5 y 6 de junio, perdón. César Pérez en los Estados Unidos. Vamos, mi hermano. También para el señor Ulises, un jarlista que vive en Bucaramanga y está en Estados Unidos. Dice, José, cuando vaya para Estados Unidos tiene moto para que vaya y atraviese todo Estados Unidos si quiere para que vaya a Canadá. Muchas gracias, Ulises. También saludos a esta hora para mi amigo el negro catalino siriaco el sabroso y la negra, su esposa, que también está en la sintonía. Bueno, una de sus ocho mujeres tiene 35 hijos, el negro catalino. O sea, punta de orojo, de chicha de coroso, de chontaduro, de todo, es un bravo. Daniel Felipe, ¿dónde podemos ir a comer este fin de semana los platos especiales, los ricos? Usted me dijo que en el restaurante Dinamar, el desayunadero Dinamar, el que no tiene puertas en Bucaramanga, el que nunca cierra, donde está Dayana y Silvia, bueno, y todos los muchachos con gloria, donde doña Luisa Durán. Ahora sí, ¿cuáles platos hay, Daniel Felipe? Tenemos el cerdo asado a la plancha, tenemos también pechuga a la plancha con cerdo gratinado, tenemos este delicioso cabro que podemos apreciar ahí, tenemos las costillitas a barbecue con papa francesa, una sabrosa carne oreada, un plato típico, el sancocho trifásico, gallina, cerdo y res. Y por supuesto, la deliciosa cazuela, una cazuela con un aroma exquisito y un sabor fenomenal. Recuerden, restaurante Dinamar, carrera 21 con quebrada seca, 21, número 3026, en Bucaramanga. Frente a la bomba, frente a la bomba está el restaurante Dinamar, muchas gracias, Julieta Pérez, Mariposa Deco, que está en la sintonía, primita Diana Pereira, para que venga a comer estas delicias aquí en restaurante Dinamar, el que no tiene puertas en Bucaramanga, un desayunadero bacano. La sopita de pescado que se ha comido Juan Diego, lo pone como una vaina así grande, como para la negra saborosa. Bueno, y también allí es riquísimo el mute, es riquísimo el caldo de costilla, el caldito con huevo, cuando uno va después de la rumba, oh, riquísimo ir allá, delicioso. Carrera 21, y todos los salsistas que van allá también, felicitaciones, porque no les gusta comer mugre, como otros salsistas que parece que se amañaran entre la sociedad. No, estos salsistas van, comen y a los salsistas les dejan 2 mil pesos más barato el plato para que vayan y aprovechen. Vamos con noticias, en Quirón, una ñerita, resulta que otro ñero le robó la plata, pues se vivieron con un pico de botella y decía, usted me entrega la plata, ñero, y me entrega el vicio, me entrega la droga, si no le va a chuzar la cara con un pico de botella, mire. Ah, me extraña, no te doy nada, no te doy nada, no te doy nada, no te doy nada, no te doy nada. No, no te doy nada, no te doy nada, no te doy nada, no te doy nada. Ay, me extraña, mire, ahí tiene todo, mire ahí. Ahí tiene todo. Hay unaatscla la plata,ñorea. Ahí tiene todo, mano. Ahí tiene todo, Seatlaña Dios. Esa cober esto de plata, palparino. Saudita la puta. Pero mi viejo, miren. Y lo bueno es que la ñerita es confiada, ¿no? Le da la espalda al otro, ¿qué tal que el otro saque una puntaza y le pegue? La ñerita aprovecha y se le entienta las piernas y después de que lo cascó y lo amenazó con el pico de botella se le sentó las piernas y le pegó su restregadita también. ¡Ay, Dios mío! Terrible, bueno. Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción. Un colchón C30 pillow más un somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de espuma Santander. Ahora veamos este video, lo hago porque ya presentaron la denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Contra esas empresas que tienen publicidad engañosas, le dicen, venga y por compras superiores a 400 mil pesos, usted tiene un buen descuento que le sirve para comprar un televisor Smart TV de no sé cuántas pulgadas, dice de 43 pulgadas. ¿Dónde se dio ese caso? Pues se dio en Bucaramanga. ¿En dónde? En el almacén Jumbo de Cabecera Antiguo Mercadefán. Y yo no estoy inventando. La muchacha en la cajera, cuando la señora, la clienta, fue con el bono a reclamar, bueno, tengo esto y tengo este bono por haber comprado esto. Ah, pues la cajera le quitó el bono y no se lo hizo efectivo los de 300 mil pesos. Eso se llama robar 300 mil pesos. ¿Y qué pasó? Ah, pues no quería. Dijo que ella se lo entregaba solo si llegaba a la policía. Ah, pues llamaron a la policía y el policía ya se fue, le dijo, se asesoró con el policía. El policía le dijo, graba el video de la denuncia, usted tiene la evidencia, ahí llego yo y tienen que entregarle el bono y con esa denuncia, con ese video usted pone la denuncia a la Superintendencia de Industria y Comercio para que sancionen a esa empresa por publicidad engañosa. O sea, se ponen a hacer promociones, a hacer caer en cuentos, en fantasías falsas a la gente y después no le cumplen con los premios. Mire este video que grabó esta valiente señora, esta valiente ama de casa que compró, hizo compras superiores en Jumbo de Cabecera por 400 mil pesos. Le dan un bono de 300 mil para que compraba el televisor y el bono se lo quería guardar, la empleada se lo guardó. Espera, espera, yo quiero que me digan por qué no le quieren dar el cupón, si él se lo gana. Exacto. O sea, ¿por qué no responde? No responde, ¿ah? Si usted lo llama a él y usted coge el cupón abusivamente, ¿por qué no contesta, señora? Si acabamos de pagar con tarjeta de crédito legalmente y todo y es un premio que nos ganamos como clientes, ¿por qué no lo quita? Si el cupón no bota la caja es porque es de clientes. O sea, ¿cómo va a ir a tomar que el teléfono que no va a tomar? Es que ya dijo el policía que grabáramos que por qué razón no lo entregaban. Ahorita me averiguo el nombre y todo. Tomarse tributos, ahí quiero tomar ese maná. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos en Estados Unidos para Gabriela Feo Montero, quien nos está viendo desde Delaware. En Estados Unidos, Anderson Durán, desea lo que hace el vicio. Gabriel Galvin Duarte, Carmen Amelia Tarazona Gómez en los Llanos Orientales. Nos sintoniza también Julieta Pérez, Gofrey Ortiz. Y no se me olvide que si usted lo está viendo en la noche de 9 a 10, vuelve a salir el programa por Facebook Live para que le dé compartir, ya saben ustedes. Daniel Felipe Alvarado Velázquez. ¿Quiénes están compartiendo, hermano? A ver, cuénteme. ¿Quiénes comparten? Elkin Mendes Peña, Edilma Rodríguez, Julieta Pérez, José Antonio Gómez, Estefanía Pacheco, Héctor Vladimir Franco, Nancy Guillén Romero, Julio César Ortega, Nancy Sandoval y Andrew Torres. Muy bien, esos son los que comparten el impacto. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Florida Blanca, una pelea de ñeras, no de estudiantes ni niñas que van a estudiar, niñas que son respetuosas, niñas que se comportan como unas damas, niñas que tienen buen ejemplo en la casa, o que si no tienen buen ejemplo en la casa, o así tengan buen ejemplo en la casa, se comportan como criminales, como ñeringas, como esa ñerita, esa que te que ve con el ertre, que ve la puñaleta, que ve la plata, que ve no. Así igualitico. Miren, peleando a la salida del Colegio Metropolitano del Sur. Qué vergüenza, ¿no? Miren, peleando a la salida del Colegio Metropolitano del Sur. En Spa Aesthetic Center, tercer piso del gimnasio Fitform, carrera 27, calle 32, tratamiento reductor más un mes de gimnasio por tan solo 350 mil pesos. Aproveche esta gran promoción por tiempo limitado. Saludos motero para todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Gracias, Jesús Villarroel, el hombre también está en la sintonía. Saludos para mi amigo, un muchacho que trabajaba aquí completo con todo un profesional. Carlos Bedoya, que está en la sintonía, también saludo para Memo Villavizar, en el páramo de Berlín, que está en la sintonía. Igualmente saludamos al pastor Juan Carlos y a su esposa Karina Yacamán, de la iglesia Ciudad del Reino, que están en la sintonía. Al pastor Víctor Manuel Mancilla, su esponsador y del grupo Manejar. Al pastor Jesús, ¿cómo es que llama? Al pastor Luis Enrique Cerón, que está también sintonizándonos con su bella esposa. También muchas gracias al pastor Jesús Alberto Roay, su bella esposa de la iglesia Casa sobre la Roca. A todos los que están en la sintonía, muchas gracias. Ahora sí, ¿dónde vamos a comer delicioso? Pues el domingo yo voy a ir a comer, como todos los domingos, una deliciosa cazuela de mariscos. Pero una cazuela, cazuela. Cazuela que sí lleva todos los mariscos. Cazuela que es espectacular, deliciosa. Cazuela que tiene chipichipi, calamar, tiene... Esperen, no me confundan, no, no me confundan. Espere, tiene chipichipi, tiene calamar, tiene... Se me olvida lo otro. Bueno, todos, todos los productos del mar. Los frutos del mar. Tiene almejas, bueno, tiene de todo. Y además no es solo la cazuela, porque le vale, por ejemplo, este pescado. No le cobran aparte el pescado, y aparte el suero costeño, y aparte la limonada, y aparte el patacón, y aparte el arroz con coco. No, todo ahí, todo, todo se lo cobran. Este pescado le vale, así, Lebranche, de casi libra y media, le vale 27 mil pesos. Yo me lo voy a comer a la costa atlántico, y este me vale. En Ciénaga, donde venden el pescado más barato, me lo venden en 50. Si me lo voy a comer aquí en Pesco Centro, en Bucaramanga, me vale 70 mil pesos. Y en la cazuela de rollo es 27 mil, una delicia. Usted no compra en la cazuela de rollo definitivamente porque no quiere, porque es lo mejor, lo más rico en Bucaramanga. Calle 50, pero no, eso es calle 54, disculpe, con carrera 17, diagonal a pasaje Escopetran. Bueno, vamos con noticias rápidamente. Sí, sí, ya casi se acordó. Vamos con más noticias. Más televidentes que ahora están con nosotros desde diferentes partes del mundo. Gracias a todos los amigos que nos están sintonizando, a Centella, Centella, muchas gracias, el hombre de la lucha libre en Piedecuesta, en Capitán Centella. Gracias, mi amigo, que están en la sintonía. Gracias por todo y a todos los televidentes que se comunican con nosotros. Vayamos ahora a esta noticia. En Bucaramanga, otra vez con falsos correos electrónicos, quieren engañar a la gente. Miren la imagen. La primera imagen, ¿cómo? Con falsos correos electrónicos, informan sobre una supuesta fotomulta que tiene usted. Le mandan una foto de su carro o una foto y, bueno, le falsifican todo. Por eso la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se permite avisar que por medio de correos electrónicos está llegando información falsa sobre informaciones de fotomultas. Por tal motivo, le recordamos que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no tiene sistemas de fotodetección y no emite este tipo de correos. Los emails tienen un enlace al cual apunta a un sitio web. Al hacer clic, se descarga un archivo en su celular o en su computador personal o en su PC. Sígueme la última parte. ¿Por qué razón? La siguiente imagen, por favor. No, no, hay dos, hay tres imágenes de esas. Bueno, esas, no, había tres. Bueno, lamentablemente, pues bueno, no contamos con la otra. Por eso usted no se deje engañar. ¿Qué dicen las noticias sobre los falsos correos que le están llegando a usted cobrándole fotomultas? Escuchemos y póngale mucha atención para que usted no vaya a ser víctima de los delincuentes. Cuidado con lo que abre en su correo electrónico y cuando revise su bandeja de entrada, asegúrese que provenga de un contacto real. Pues en los últimos días los ciudadanos han manifestado que a sus correos electrónicos llega una notificación de infracción de tránsito por fotomulta. El cual es un nuevo método que utilizan los hackers para tomar control de sus cuentas. La única forma en la que puede evitar que sus cuentas sean comprometidas es no abriendo estos correos sospechosos. Suzuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado. Venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento. Comprando cualquier referencia en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15, calle 24, esquina en Bucaramanga. Mayor información al 652-1460. Bueno, seguimos en impactos. Me dice Héctor Bladivir Franco que ojalá prospere esa denuncia de los clientes insatisfechos contra la empresa Jumbo o Antigua Mercade Fan. Esa denuncia que deben colocar de manera virtual por internet lo puede hacer por publicidad engañosa. Mire bien, violación al código del comercio. Código de comercio se llama ese. Ante la superintendencia de Industria y Comercio por la página web usted debe presentar esa denuncia. Que ojalá prospere. Vamos a comer rico una hamburguesa. ¿En dónde, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, venden las más ricas hamburguesas de Bucaramanga? ¿En dónde más? En Carbonileña, las únicas con pan artesanal. Pan realmente hecho en casa. Puedes elegir entre finas hierbas o queso parmesano. Pero recuerden que ahora tenemos la promoción 2x3. Compra dos productos especiales y te llevas el tercero. Especial totalmente gratis. Solo los martes y jueves. ¿Dónde queda? Carrera 8W, número 5811, en el barrio Mutis. Ya saben ustedes que hay que ir a comer rico. Y el fin de semana en el restaurante Mi Viejo Sazón. Tenemos algunas imágenes de Mi Viejo Sazón. Porque es que en Mi Viejo Sazón la comida típica santandereana. Usted quiere un delicioso cabrito. Quiere una deliciosa champaina. Quiere un delicioso muti. Mute, perdón. Quiere una deliciosa cazuela. ¿Cazuela no? ¿Cómo se llama? Bueno, de todo. No, las imágenes. Unas deliciosas comidas de cabrito, pollo frito, hígado, encebollado. Mire, ¿qué quiere usted en Carbonileña? Perdón, Carbonileña. En Mi Viejo Sazón, mire usted qué delicia. Vea, esto es un almuerzo corriente. Este es el que me encanta a mí para comer al almuerzo corriente. El desayunito. Bueno, este es un pescado bocachico frito. Vea, con maduritos. Yo los pido siempre. Claro que eso viene como un patacón. Sino que me gusta es con madurito. Otro delicioso, 6.85, 15.88. Pero si usted no ha llevado a su mamá a celebrarle el Día de la Madre, vaya allá al restaurante Mi Viejo Sazón. En la carrera 18 con 48. Mire, el delicioso champaina con granitos todo rico. ¿Cómo le parece esta trucha? ¿Cómo le parece que usted pueda ir a Mi Viejo Sazón en la carrera 22 con calle 50 frente al Parque de la Concordia y comer el delicioso cabrito santandereano? Uy, una delicia. Mire, esas costillitas de cabrito. ¿Qué más quiere o qué más tiene Juan Diego en mi restaurante Mi Viejo Sazón? Pues tiene el arroz, el arroz, ¿cómo se llama? El arroz atollado, creo que es que llaman ese. Es un arroz muy rico. Y muchas delicias más el restaurante Mi Viejo Sazón en la carrera 22 con calle 50. La cola sudada, ¿qué tal? ¿Cómo le parece? De todo, carne oreada, carne, bueno, de todo. El restaurante Mi Viejo Sazón. Bueno, coloquémonos un video del restaurante Dinamar para que vea cómo usted también puede ir a celebrar en la carrera 21 con Avenida Quebrada Seca frente a la Bomba. El restaurante Dinamar, mire cómo está adornado bonito. No hay una imagen de los... No, yo no bajé esas imágenes. Yo bajé las imágenes de donde está la comida. Bueno, bueno, pasen uno de esos videos para que vea usted uno de los platos deliciosos que allí se pueden consumir en el restaurante Mi Viejo, perdón, restaurante Dinamar. Es más confundido que una... Mejor dicho, más trabajo que una gallina criando patos. No, no, ese video no, ese es el viejo. Déjémoslo ahí entonces. Bueno, señoras y señores, Juan Diego Rojas estuvo en el Control Master de Emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Por favor, si usted está viendo Impacto, si ya lo vio, comparta el video, no importa que ya lo haya visto. Dele compartir, dele me gusta para que todos sus amigos en las redes sociales también lo vean. Como Vladimir Franco, como Anderson Durán, como... Bueno, que hay que mejorar el audio, dice que se había dañado el audio. Gabriel Garbi Duarte, Diego Forero y todos sus muchachos en el Slim, el montallantas, mejor montallanta de Bucaramanga en la carrera 22 al lado de American Motos. José Velázquez Pereira, les da muchas gracias. Los invita a que vayan a la iglesia, que oren, que se congreguen, que escuchen la palabra de Dios y que cambiemos nuestra manera de vivir, que hay que hacer un nacer de nuevo. Saludos al pastor Juan Carlos y a la pastora Karina en la iglesia Ciudad del Reino, en la calle 38 con carrera 33. Y lo mismo a los pastores de todas las iglesias cristianas y a mi iglesia Casa Sobre la Roca. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, motero. Chao. Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias.